El Gobierno Municipal ha enfocado recursos y esfuerzos para la mejora de salud en el municipio, tomando también en cuenta el Centro de Retención Municipal de Solidaridad, con la mejora del consultorio al interior de la cárcel, donde se cuenta con un banco de medicamentos, un área dentista y un espacio para la rehabilitación de los internos. Así le dio a conocer José Delgado, director del Centro de Retención. Bueno, aparte de tener dispensado, tenemos ya, y ahora sí, decentemente, un lugar donde el PPL se puede atender. Ya están separados las áreas médicas, ya hay un lugar de asistencia, están los psicólogos, están el psiquiatra, el médico general, el dentista, y vamos avanzando en este tema porque para la presidenta ha sido mucho, muy importante, y yo le agradezco el apoyo que nos ha dado para salir adelante en este. Y también estamos ya avanzando con el tema del comedor. Ya el PPL puede ingresar a un área donde tienen cierto tiempo para sus alimentos y regresan a sus fases. La dificultad que vivía la población de internos para tratar los problemas de salud se ha ido subsanando, por lo que actualmente reciben una pronta y rápida atención a sus problemas, en donde se ha adquirido equipo para la sanidad de los utensilios, por lo que ya no es necesario esperar el apoyo de ambulancias para movilizar a los internos. Se ha habilitado un área para la rehabilitación por terapia, utilizando un espacio que anteriormente era una celda y que ahora le brinda mayores oportunidades a los internos para mejorar su calidad de vida al interior de las instalaciones, tal como fue el caso del interno y entrenador de Vox, el cual sufrió una grave deshidratación. Y ya el señor director pidió que me tuvieran aquí en observación médica, la verdad me han dado un buen trato, por eso lo llamé ahorita para darle las gracias, porque la verdad que es una persona íntegra, que me ha dado la oportunidad de regenerarme en este lugar y sobre todo nos proporcionan los libros para seguir aprendiendo y seguir valorando todo lo que él hace por nosotros y que nosotros también tenemos que fundarnos en nuestra parte para seguir adelante. Y la verdad pues el lugar está cómodo porque el baño aquí está en la regadera y pues estamos poco a poco creciendo y dándole vista a este lugar. La verdad él es una persona íntegra, seria y que la verdad se ha preocupado por nosotros y de que él está trabajando las cosas han ido mejorando muchísimo. De hecho la situación entre los reos ha sido excelente, porque ya hay más convivencia entre todos nosotros, él ha tratado que en la parte deportiva también haya mejoramiento, por ejemplo hacemos eventos boxísticos donde viene el Consejo Mundial de Boxeo. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Joel Zap.